¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de The Dailys en el cual hablamos cerca de algunas de las noticias de interés de manera casi semanal. La semana pasada no les presenté programa, pero hemos tenido un montón de programas haciendo el reporte de Documenta del Festival de Documentales que se encuentra en Querétaro. Así que quienes nos apoyan en Patreon y quienes están suscritos a nuestros distintos canales, principalmente en Twitch y también en YouTube, pues no creo que se puedan quejar ya que han tenido incluso más contenido del que normalmente les estaríamos ofreciendo. Y el día de hoy es un tema que quiero tratar porque estuvo haciendo muchísimo ruido la semana pasada y a principios de esta y tiene que ver directamente con el manejo del movimiento de creadores, particularmente de cómics, a una plataforma que se llama Substack. ¿Y de qué carajos es esta plataforma? Es muy interesante porque es una plataforma completamente para escritores. De hecho, ahorita vamos a ver algunos de los nombres que están aquí representados y precisamente se trata en crear principalmente arrancó con newsletters. O sea, las típicas, las mensajes de correo que te mandan a tu correo electrónico, a los cuales tú te suscribes y te mandan información, ya sea hay newsletters de yoga. Tengo un cuate que precisamente para sus clases de yoga te mandaba sus consejos y ligas y todo. Básicamente como tu bonito folletín o panfleto informativo de distintos temas. Hay de política, hay de economía, hay de tecnología, etcétera. Y hay de distintas personas y distintos autores. Entonces Substack empezó a considerar que era una buena opción para atraer, de tratar de atraer a otros tipos de talentos. Y por ejemplo, esto es algo muy importante. Si tú eres una persona que es muy conocido como periodista particularmente por el tipo de textos que escribes y tú le atraes clientela a un medio. Vamos a hablar de un caso en particular, Scott Mendelsohn, que trabaja para Forbes, que yo lo menciono mucho, es de los grandes referentes precisamente en el mundo de la taquilla estadounidense. También hace crítica de cine y precisamente su propio nombre ya tiene presencia de marca. Y hay gente que leemos, habemos personas que leemos precisamente en Forbes debido a la información que él está publicando. ¿Qué pasaría que él podría encontrar una mejor opción si se fuera en este caso a Substack? Ya que podría ofrecer a través de los newsletters los artículos que yo leo una vez al día, por ejemplo, y que él está publicando en Forbes. Y la cuestión es que él tiene este tipo de reconocimiento y la promesa es que con Substack, a través del sistema de suscripciones, pues la gente le va a dar más dinero. Es un esquema como Patreon para quienes no entienden Patreon. Básicamente es eso, pero vamos a adelantarlo y vamos a detallarlo más adelante. Pero entonces él estaría recibiendo ese dinero directamente, independientemente de lo que estuviera pagándole Forbes, en caso de que fueran cosas distintas. O si fuera la columna que él publica todos los días referente a taquilla y cine en Estados Unidos, pues entonces él ya dejaría de estar en Forbes y pues podría estar publicando en su Substack. Ha habido un montón de escritores que han migrado del New York Times, del Washington Post, de distintos medios serios. Y precisamente es interesante porque esto empodera al creador o al menos esa es la promesa con la cual corre Substack. Entonces todos podríamos estar felices por eso, ya que a final de cuentas son las personas que están creando propiedad intelectual, no propiedad intelectual en la forma de personajes, que eso es otro tema que vamos a hablar más adelante, sino que a final de cuentas es algo que es benéfico por lo que se han dado a conocer. Y la promesa de Substack es que la empresa no se queda con ese dinero, sino que tú directamente vas a estarlo recibiendo. Entonces, las grandes noticias fueron, y es la nota que compartí hace rato, que Substack se está entrándole a los cómics y Nick Spencer fue la primera persona, el primer gran talento que se fue para allá. Muchos lo recuerdan porque escribió un muy buen run del Capitán América, que desafortunadamente creo que hubo intervención editorial ya que él es el culpable de que el Capitán América Nazi resultara que fuese una especie de clon, una copia, una cosa que no tenía nada que ver y se nota como que ahí Marvel le puso como que límite. Me hubiera encantado que fuera el verdadero Capitán América, el nazi, el racista y el que siempre quería conquistar precisamente para Hydra todo el entorno de la política y cultural en Estados Unidos, pero bueno, es otra historia. Y él fue el primer gran talento, también estaba haciendo uno de los mejores runs de Spider-Man en mucho tiempo, ya que estaba deshaciendo la mierda que hizo gente como Joe Quesada cuando decidieron el matrimonio de Peter Parker. Entonces él estuvo revistando muchas historias que para chaburrucos que las vimos en los ochentas y noventas nos eran importantes, pero curiosamente lo hizo con un excelente giro. Trajo de nueva cuenta como un personaje vital a Craven el cazador e hizo una nueva versión, pero respetando el original y no deshaciendo nada de lo que se hizo en su momento con las historias originales. Y ese es el gran valor, o sea, no desconoce, pero vengo a contar mi historia y vengo a plantear algunas cosas que a mí se me hacen interesantes y honestamente estaba haciendo muy bien su chamba. Pero pues lo que aparentemente iba a ser un run de 100 números en Amazing Spider-Man se va a cortar, va a estar entre los 70 y 80 porque le ofrecieron un billetote para que se fuera a Substack, pero más en una onda incluso editorial. Y precisamente debido a esto es que curiosamente muchos autores han estado brincando barcos. Vamos a ver algunos de los nombres y me encanta porque aquí dice Patreon, date cuenta, no? Amigo, date cuenta, pero bueno, entre los nombres que tenemos es James Tineo en el cuarto, que básicamente, ojo, porque muchos estaban diciendo de que él abandonaba DC Comics para irse a Substack. No, lo que pasó es que ahorita es el escritor hot de Batman, es el que es el título que más vende o uno de los títulos que más venden, no solo en DC, sino en nivel general. Y Tineo básicamente lo que hizo es irse para allá, pero la cuestión es va a seguir trabajando con DC y va a seguir haciendo distintos proyectos. Tiny, Tiny Onion, que es como que su submarca, su subsello, tiene un montón de proyectos con distintas editoriales, no está únicamente con DC. Entonces fue otro de los grandes nombres que emigraron para allá, pero lo que hizo es que con DC ya no firmó un contrato de exclusividad. Entonces eso es para que él pudiera estar trabajando en otros lados. Simple y sencillamente no le llegaron el precio. Recordemos que en DC ha habido unos cambios editoriales en los cuales corrieron a la gente que sabía mucho de la chamba. Pusieron un montón de cuentachiles de AT&T y de Warner Media. Entonces, pues básicamente ha habido un desmadre con los manejos editoriales. Ha habido cosas que han rescatado de las propuestas que originalmente se estaban planteando por parte de Dandidio, al cual corrieron también ya hace más de un año, creo. Y pues básicamente, pues ya como que no se les respetan y se les paga tanto a los creadores. Entonces, una forma en la cual tú los podías atraer a través de los contratos exclusivos, en los cuales te pagamos más para que estés con nosotros. Prácticamente ya no hay exclusividades en ninguna de las dos grandes compañías DC y Marvel. Son muy pocos los que están como que con mayor fidelidad, pero la mayoría tiene contratos en otros lados. O sea, Jeff Jones es un gran caso, fiel completamente a DC, estuvo un rato en Marvel, pero él era de los autores que más venden, más reconocidos. Y aunque ha sido un hijo de la fregada cuando estuvo metiendo mano en el universo fílmico, a final de cuentas, pues es alguien que vende y es alguien que escribe bien. Y pues él ahorita está más bien lanzando su subsello, que es este creo que es Mad Dog, si no me falla la memoria, precisamente como parte de Image, donde también pues obviamente su nombre únicamente vende. Entonces, James Tinnon estaba en una posición, no en el nivel tal vez de Jeff Jones, pero iba para ese camino, pero no ha sido el único autor que ha dado el brinco. Luego tenemos otras personas, este está Saladin Ahmed, Molly Knox, Ostergang, Scott Snyder y otros que no vemos en este artículo en particular, pero voy a ver en otros de los que siguen. Jonathan Hickman, el cual es otra de las grandes figuras. Déjenme ver si aquí sí lo mencionan. Hablábamos de los mismos que les estaba mencionando ahorita y al parecer no están tan. Aquí está precisamente nos está hablando de que Mr. Hickman, que Hickman es un caso muy interesante porque llegó a revitalizar, a revitalizar la línea de los X-Men. Y después hasta el mismo editorial, el manejo editorial ha dicho pues sí, o sea, está acá, hizo cambios, pero pues ya tenemos más un consejo que una figura central dando la línea de lo que íbamos. Y me da mucha tristeza porque la propuesta de Hickman era más interesante que muchas de las cosas que hemos visto. Hemos visto títulos muy malos, honestamente. Algunos ya han sido cancelados afortunadamente por parte de los X-Men en la línea de Marvel. Ha habido otras cosas muy buenas. El relanzamiento de X-Men, honestamente, me ha gustado, ha sido bueno, ha sido más que competente, ha sido bueno. Pero al final de cuentas, pues Hickman como que iba y cobraba y pues sí, obviamente Marvel le dio un chequesote, hizo muy bien su chamba con el lanzamiento de los X-Men. Pero poco a poco se fue desdibujando y sus planes, honestamente, y me da tristeza, no van a fructificar. Plantó muchas semillitas acerca de lo que planeaba con los X-Men. Nos lo dejó ver con los primeros 12 números, este con el House of X y Powers of 10. Y bueno, desafortunadamente, pues tal vez algún momento ya un Hickman cut, esperemos, no? Pero él es también de los que se va y va a crear una especie de subuniverso o multiverso que va a estar trabajando con Mike del Mundo y Mike Huddleston en una serie que se llama Tres Mundos, Tres Lunas. Y se está atrayendo a otros autores como Ram B y Tiny Howard. Ram B ha hecho un trabajo impresionante por parte de DC Comics en Swamp Thing. Recomiendo mucho su trabajo. Si ven que fue escrito por B, este no es el cinco romano, este jaja, el chiste de me da cinco cervezas, pero bueno. Y Tiny Howard, que honestamente Tiny Howard ha hecho un trabajo hit and miss en los X-Men, ha sido muy deficiente, honestamente. Y muchos especulaban que Tiny Howard, este pues estuvo ya rimada y no Hickman, pues se le está llevando también para que la acompañe en Substack con lo que va a estar siendo en su multiverso, no? Snyder, este Scott Snyder, no confundir con el otro, con Zack Snyder, pues ha estado dando muchas clases precisamente de escritura de cómics entre sus alumnos más avanzados hasta el mismo Tinion. Y pues esas son las personas que vamos a ver precisamente también en Substack. O sea, ha habido un brinco principalmente de creadores muy reconocidos para allá. Y bueno, ojo, porque yo aquí creo que tiene que ver más con lo que pasó en su momento con Cross Gene, que ofreció grandes ofertas precisamente para que muchos autores se fueran con ellos. Hubo muy buenas propuestas con gran arte, con grandes escritores y finalmente una compañía que te iba a estar respetando, que te iba a pagar de manera adecuada por la creación intelectual. Y esto es muy importante porque ha pasado algo muy fascinante en los últimos meses. Entonces se han externado voces precisamente sobre el pago de creadores que se ha tenido directamente en el caso de Marvel. Voy a agregar unas notas precisamente. Ya saben, los shows, no show notes que únicamente están para los Patreons. Si no nos están viendo en Patreon, pues cuy cuy, porque se pierden todo ese contenido extra. Pero precisamente tenemos personajes como Ed Brubaker, que se quejaba que ha ganado más y ha generado más ingresos por su aparición como extra en la película de Captain America de Winter Soldier, que por escribir la gran saga del Captain America, donde él crea junto con Steve Epting al Winter Soldier, que no solo fue para una película, sino que también tuvo una serie de televisión. Entonces ahí se revelaron datos, principalmente por parte de The Guardian, en el cual se mencionaba que Marvel tiene como que un contrato común. Y si nos basamos en algo importante que hiciste para los cómics, te van tus cinco mil dólares, que no es poco dinero. Tampoco hay que ponernos de mártires como los mártires del cine mexicano. Pero a final de cuentas, si tú estás generando mucho más dinero y tu participación fue prácticamente calcada a la gran pantalla, pues deberías de tener más dinero. Paul Levitz, quien en su momento fue cabeza y editor en DC Comics, él sí respetaba mucho el manejo de las regalías. Y el juego concretamente de las regalías es muy importante. ¿Por qué? Porque eso si eres escritor y no únicamente en Estados Unidos, aquí en México, yo precisamente me enteré gracias a un curso que tomé en la SOGEM y otros que espero tomar después, que ellos precisamente la sociedad de escritores avala mucho y pelea mucho. Tienen un departamento literalmente encargado de guamazos, no solo para el registro y licencia de obra, que tú lo puedes hacer por tu cuenta precisamente para que mantengas el derecho de autor. Te sale más caro si lo haces con la SOGEM, pero ellos te ayudan precisamente a hacer otro tipo de trámites después y pagas tus comisiones, tus cuotas, por decirlo de alguna manera, pero para pelear regalías sobre las cosas que tú hayas hecho para producción televisiva y producción en cine. Y bueno, como escritor en general, cosa que ahorita eso es parte fundamental de la demanda de Scarlett Johansson. Recordemos que ella se está peleando con Marvel porque como la película de Black Widow se lanzó en plataformas digitales y en cines, al momento de que Disney dice sabes que la vamos a sacar de cartelera y de volada la vamos a liberar en también el servicio de streaming, se reduce el tiempo que iba a estar en salas cinematográficas, el cual iba a ayudar a que generara más taquilla de esa manera que le iba a tocar una mayor proporción a Scarlett Johansson. Al momento de que eliminas eso, a ella no le tocan ganancias precisamente por el manejo de lo que se genera por suscripciones o por compras digitales en Disney Plus y ella está peleando eso. Honestamente es guerra de millonarios. Ay, sí, quiero más dinero, ya me diste un chorro de dinero. Pero Scarlett Johansson obviamente lo hace por intereses personales, no es un alma de Dios, chiquita, preciosa, pero a final de cuentas lo que ocurre es que eso es una de las figuras más visibles. Un caso anterior fue con Robert Downey Jr., que precisamente él logró uno de los mejores contratos porque lo hizo cuando Marvel no era nadie, básicamente apostaron por él, se lleva una parte de la taquilla en todas las películas que le aparece y casi casi es como que si sale en la parte de aquí atrás de esta transmisión, ya recibe 10 millones de dólares en caso de que esto lo produzca Marvel. Por favor, Marvel, cómprame. Pero a final de cuentas ahí se entiende la repartición de dinero. Entonces hay distintas compañías que han logrado manejar esto de maneras muy particulares. Netflix es otro de los grandes que han logrado hacerlo desde el principio y no sé si se acuerdan ustedes de un megacontrato que hicieron con Adam Sandler por hacer sus películas que ha hecho unas cosas muy buenas y otras que sabemos que son muy Adam Sandler. Tampoco lo critiquen, no se pongan como los grandes cultos que yo solo a mí me leían Dostoyevsky desde la cuna, yo solo veo puro cine, yo solo veo a Kurosawa, yo no veo el Escuadrón Suicida. La cuestión con esto es que Netflix te da un montón de dinero, pero te paga de frente, hace el upfront payment en el cual tú ya no me vas a pelear regalías, pero yo ya te di todo el dinero que podía sacar. ¿Por qué? Porque con nosotros no es de generar taquilla y nosotros hacemos los acuerdos porque a final de cuentas sabemos que nos conviene tener un trato contigo. Entonces prácticamente si tú haces un contrato con Netflix, pues a final de cuentas todo el barro te lo van a dar desde el principio y ya olvídate de las regalías, que eso no pasa precisamente con... Y ahorita mencionaba Ed Brubaker que por los acuerdos del sindicato de actores peleaban para que le dieran más dinero de lo que él hizo por escribir una de las mejores series del Capitán América que fueron adaptadas eventualmente al cine y a la televisión. Pero bueno, entonces, después de todo este tipo de quejas, se entiende por qué Substack es una oferta muy interesante. Y si vemos la página, que es lo que tenemos aquí, vemos que viene que Substack, bueno, es un lugar para los escritores independientes. Y quienes están escribiendo aquí, tenemos sobre los distintos temas, música, cultura, clima, salud, etc. Y tenemos a varias personas y varias figuras que son muy reconocidas. Y tal cual, aquí te dice, pues mira, que te paguen porque hagas lo que te gusta, que sería básicamente por escribir. Y aquí te están dando si tienes cierto número de suscriptores, y estos son el tipo de cuotas, ahorita vamos a ver más adelante, 5, 7 dólares, obviamente aquí cuánto te dan al mes, que es como Patreon. Y si tienes estos suscriptores, esto por eso digo que es un Patreon para dummies, porque te lo vamos a dar de esta manera, precisamente para que tú hagas las matemáticas rápidamente y veas cuánto dinero te toca. Y con esto, si tuvieras 800 suscriptores de 7 dólares al mes, que es como que su taller más popular, vas a tener 4,638 dólares al mes. Y ojo, porque aquí tenemos el asterisco y vamos a ver con cuánto se queda Substack y los impuestos, porque eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? De la mayoría de los autores que vemos ahorita, eran 7 dólares al mes. Hickman es de los más caros, él se va a ir hasta 10 dólares, si no me falla la memoria. Y Hickman va a acarrear gente, digamos que va a tener 5,000 suscriptores, se va a llevar 42,000 dólares al mes, un barote, no sé cuánto le pagaba a Marvel por prestar el nombre, porque él ya ni escribía para Marvel, honestamente. Hacía cosas muy de vez en cuando, pero bueno. Y aquí tenemos el post que les voy a compartir, en el cual, tal cual, James McKenzie escribe por parte de Substack. Y si se fijan, es la misma imagen que todos los demás artículos estuvieron copiando. Ah, caray, no, me equivoqué, es otra la imagen. Pero aquí básicamente está hablando sobre los distintos acuerdos. Nosotros mencionamos que está Salamina Hamed, Molinox Ostergar, Scott Snyder, que ya lo hemos mencionado previamente. Y es curioso porque varios autores que ya habían estado en Substack empezaron a quejarse cuando vieron que llegaron las grandes estrellas. Y claro, porque me van a robar atención a mí. Créanme que los entiendo. O sea, a final de cuentas, pues yo ya tenía aquí un nicho y pues va a llegar alguien más popular y pues este, pues mágicamente, pues la gente no tiene tanto dinero para repartir, ¿no? Y decían, es que vienen muchos de la derecha ultraconservadores a estar con nosotros aquí en Substack. Y no, no entienden cómo son los modelos económicos, no entienden la necesidad de atención a un autor o a un lector. Pero cuando uno se pone a ver los nombres, así como que Hickman, ajá, Salamina Hamed, ajá, Tiny Howard, uy, súper derechairos y súper derechosos, todos, uy, ultraconservadores, uy, Tiny Howard, nombre machista más no poder. O sea, no inventen, este, no podrías tener autores más izquierdosos que ellos en Estados Unidos. Ojo, porque la izquierda de Estados Unidos es como el centro en México y casi, casi como que la derecha centro en Europa. Pero bueno, este no es un programa de política, sino que es de cómics, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente muchos empezaron a quejar, pero era porque les estaban como que robando un poco de la atención. Ahora bien, vamos a ver algunos pocos números precisamente que tienen que ver con el manejo de Substack, porque ya me estoy alargando de mucho, pero el propósito es que les quede claro por qué se está moviendo mucho talento creativo del cómic hacia allá. Y tiene que ver precisamente con, esta es una actualización no tan actualizada, porque es de febrero, pero al menos es de este año, acerca de cuántas personas están entrando precisamente a Substack. Y no les voy a presentar muchas gráficas, pero vemos el crecimiento que han tenido desde el 2018 hasta el febrero del 2021 sobre la cantidad de suscriptores de paga. Porque, ojo, si tú tienes una suscripción, precisamente Substack tienes derecho a cierto contenido de la misma manera que Medium, pero si tú te suscribes a un autor en particular, pues es precisamente el dinerito que a ellos les beneficia de una manera más directa. Nuevamente, Patreon for Domies, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el crecimiento que fueron desde 11 mil suscriptores hasta más de 500 mil, o sea, casi medio millón. Con lo de cómics, no digo que va a ser la gran explosión, pero probablemente agréguenle otros 100 mil, por lo menos, suscriptores que van a estar por allá, ¿no? Entonces, acá nos dan estadísticas sobre cuál es la cantidad de personas que están yendo allá. Estamos viendo precisamente algunos de los newsletters, recordemos que ese es el origen concretamente de Substack, que han sido los más populares. Tenemos The Dispatch, tenemos Bullwark, Reporting with My Taibi, que si no me falla la memoria viene del New York Times, probablemente lo estoy inventando, pero bueno. Y estamos hablando de decenas de miles de suscriptores. ¿Se acuerdan de la tablita que teníamos acá? Entonces, si tienes decenas de miles de suscriptores acá y estás cobrando, digamos, 5 dólares, que es el taller más bajo, 40 mil dólares son como 80 mil pesos aproximadamente, pues no está nada mal. Pero ahorita vamos a ver otro detalle al respecto, ¿no? Entonces, aquí tenemos precisamente en la categoría de política, aquí vemos las suscripciones de paga desde 5 hasta 10 dólares. Tenemos la predicción del Forecast con Willy Woo. Uy, 50 dólares al mes. Nos vamos a la tablita y si alguien está cobrando de 50 dólares, bueno, no tenemos ahí, tenemos el de 30, pero estaríamos hablando de más de 300 mil dólares. Híjole, mano, pues hacen un buen barro. ¿Saben qué? Se me hace que me salgo de Patreon y me voy a Substack, ¿no? Y tenemos otros precisamente con manejo de Audacity. Y pues bueno, eso es únicamente como para tener una especie de estimado sobre qué tipo de contenido uno encuentra allá y la cantidad de suscriptores. Nuevamente, las ligas, ya saben, están precisamente en los show notes para Patreon. Ahora bien, esto es muy interesante. Este está ligeramente más actualizado y es una nota de Lifehacker que precisamente nos habla de cómo funciona el esquema. Nuevamente, para que si no les quedó claro, ahí van a tener mejores datos. Y pues básicamente nos dice que si tú tienes una base de mil suscriptores que cada quien te da, ¿cómo se dice? 5 dólares al mes, pues te van a generar 60 mil dólares al año. Antes de los impuestos, antes de las comisiones. Ahora bien, está el programa de Substack Pro en el cual pues básicamente pues pueden ir subiendo o bajando los porcentajes generados por los ingresos, ¿no? Usualmente son para cuando haces una suscripción anual o de dos años, pero bueno. Ahora bien, esta es la parte interesante. Básicamente, de acuerdo a un reporte del Financial Times, las comisiones que te está quitando son aproximadamente del 20.7% de tus ingresos. Entonces, si estabas haciendo los 60 mil dólares, pues te van a quedar como 47 mil 580 antes de los impuestos. Ahora bien, el promedio de los impuestos en este caso en Estados Unidos es de un 27%, por lo cual al final de cuentas te quedarán 37 mil 733 de lo que te va a llegar más lo que estés pagando por otros servicios. Entonces, básicamente aquí tenemos también comentarios de Lenny Racinski. ¿Quién será esta persona? No sé, veamos su cuenta de Twitter. O claro, es alguien que trabaja mucho en creación y en publicidad. Es un angel investor y que creen que a final de cuentas pues tiene como 80 mil seguidores en Twitter, por lo cual debe de tener muchos, muchos seguidores acá. Y básicamente él te está diciendo, pues mira, piensa que la mitad aproximadamente de lo que estás generando, de lo que está ingresando, es lo que te va a caer. Entonces, no suena tan fabuloso como muchos te lo hacían querer al principio, pero nuevamente es para facilitar el acceso a los creadores de distintas formas de monetización, de dineración, se podría decir en español, en el cual pues puedes generar este tipo de beneficios que tal vez también te sirve para meterle un sustito a los distintos compañías creadoras. Ojo, porque nuevamente esto depende mucho del arranque que tú tengas. Yo, por ejemplo, si me pongo a escribir mi substack de cómics, honestamente, ¿quién carajos lo va a leer? Por eso publico en Churros y Palomitas, porque si no me publico yo, nadie más me va a publicar. Por eso tenemos el podcast de Stripando, porque no nos han querido comprar ninguna cadena de radio. Por cierto, están escuchando esto en el canal de Stripando, viéndolo en el canal, porque seguramente lo voy a publicar por allá. Entren a la cooperacha, porque Stripando, si no recibimos suficiente apoyo en Patreon, pues va a dejar de tener programas públicos. Seguiremos publicando cosas, pero no en la manera en la que lo conocen y no con la frecuencia ni la falta de, digo, perdón, la calidad a la que están mal acostumbrados. Entonces, pues ahí echenos la mano y pues bueno, de hecho, esto es para Churros y Palomitas. No sé por qué estoy promocionando otro programa, pero bueno. Entonces, ya tenemos la respuesta rápida. ¿Qué está pasando con Substack y la migración de talentos? Básicamente, este les están ofreciendo en teoría más dinero, pero yo creo que honestamente esto es una burbuja en la cierta, en cierta manera como lo que pasó con Cross Gene. Suena muy bien cuando se den cuenta de que en realidad no están generando tantos ingresos, porque también depende mucho del tipo de marca. No es lo mismo un Jeff Jones escribiendo Batman y los Tres Guasones o los Tres Jokers para DC que lo que hace Batman con Geiger, que la serie de Geiger está muy buena, publicada en Images, pero al final de cuentas, este pues no. Un último comentario que es importante mencionar. Varios de los creadores que se estaban mencionando, básicamente a tus suscriptores les vas a estar mandando distintos contenidos, distintos goodies. Nuevamente es Patreon for Dummies, básicamente. Pero lo que va a estar ocurriendo es que eso no significa que no se va a hacer. Vayan a publicar. Hay acuerdos y hay algunos autores que ya han mencionado que tienen acuerdos tanto con Images como con Dark Horse, que son. Están más orientados en los creadores que en la línea de personajes, la propiedad intelectual que ellos tengan y van a estar publicando los cómics de manera digital. Eso es muy importante. Si tú eres un escriptor de Tiny Howard o de Jonathan Hickman, por ejemplo, este te va a llegar los cómics de manera digital. Y si eres de los que prefieren el formato en físico, después de que se termine la serie, y esto es importante porque Hickman lo mencionó en una entrevista, yo a final de cuentas no me quiero ver limitado por el manejo de la publicidad y la periodicidad. Y esto probablemente afectó la manera en la cual él se estaba desempeñando en X-Men, después de haber hecho un gran trabajo con Avengers y un trabajo formidable con los Fantastic Four. En X-Men, después de los primeros 12 números que publicó, su mejor trabajo no estaba en la serie regular de X-Men, sino en los one shots de Giant Size, que se salían uno al mes, uno cada tres meses variaba bastante. Pero a final de cuentas, parte de la ventaja de acá es que el creador va a estar publicando con la periodicidad y con la cantidad que él desee. Entonces, yo en vez de verme limitado por un cómic de 22 páginas al mes, te puedo liberar un cómic de 60 páginas en un mes y después no publicar nada en tres meses, pero me voy a limitar únicamente a la cantidad de y a la periodicidad que la historia necesita. Entonces, Hickman mencionaba eso. A él sí se la compro porque ha demostrado que él sí es muy, muy, muy estructurado sobre el manejo de las historias. A otros no se las compro tanto, pero bueno, Scott Snyder, te estoy viendo a ti. Dame chamba. No, perdón, pero a final de cuentas, esta es una parte que es muy importante con esto. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar con esta serie de Hickman? Después de que se publique de manera digital, como él ha estado publicando mucho con Image desde hace más de 12 años, creo, pues la serie, si él tiene este tipo de acuerdos, se podría publicar en Image, en trade paperbacks o de manera, pues por números. Y esto precisamente me lleva, mientras que muchos fatalistas están anunciando, ya saben, la muerte del cine, la muerte del cómic, la muerte de su abuelita. Pero a final de cuentas, creo que este es un modelo que sí podría ser replicable y DC en cierta medida lo he estado utilizando y Marvel en teoría llevaba la ventaja con eso, pero si han visto bien güeyes a manejo, a nivel manejo editorial, porque obviamente me van a aventar billetes, aviéntenme billetes, por favor, para callarme la boca, para mostrarme su éxito, aviéntenme billetes, por favor. Pero la cuestión con esto tiene que ver directamente con el manejo de, como mencionó ahorita la periodicidad, me encanta porque ya se me fue la idea, con el manejo de la periodicidad y que, por ejemplo, los trade paperbacks y las novelas gráficas pueden vender más. Entonces, en vez de tener la necesidad de publicar de manera mensual un cómic de 22 páginas, yo ya tengo mi cómic que lancé de manera digital, ya terminé la historia, hago el acuerdo con Image o con Dark Horse, se publica como el trade, se vende no solo en tiendas de cómics y en librerías y en Amazon, entonces ahí yo tengo una mejor capacidad y una mayor diversidad de historias, que es como cuando hablamos de cortometrajes, medioometrajes y largometrajes. Hay ideas que son muy buenas y que no se pueden alargar a un largo, o ideas muy buenas que necesitan más tiempo para ser explicadas. Entonces tú lo lanzas de manera digital. Como mencionaba, DC Comics lo ha hecho con los Digital Fears y después se estaban publicando, que ha sido como que Hit and Miss, porque aquí ha habido cosas muy buenas y otras que como que para acá las estás publicando, pero es tu laboratorio de testeo. Entonces esto también puede funcionar precisamente con esta incorporación, porque tendrías el lanzamiento de obras digitales y las que se venden mejor, las termina sacando en físico. Pero bueno, yo no sé yo no soy nadie para decirles cómo manejan sus negocios, pero este búsquenme en Twitter como Dan Campos precisamente para que me den chambas y son de quienes manejan cuestiones digitales en alguna de estas editoriales. Yo les puedo ayudar por lo menos a hundir el negocio o a no hundirlo tanto como lo están haciendo ustedes. Hoy sí, claro que sí, pero bueno. Gracias por acompañarme en esta emisión de The Dailys, que ya casi se va a la media hora, probablemente se vaya a la media hora con los créditos. Estaré publicándola probablemente no únicamente con churros y palomitas, sino que también en precisamente en Destripando, porque tiene que ver más con cómics, y básicamente antes de despedirme, quiero darles un agradecimiento a todos los que nos han estado apoyando en Patreon. Desde luego van a ver sus nombres al final en los créditos y a quienes nos están apoyando con sus suscripciones en Twitch. ¿Cómo funciona esto? Ustedes tienen una cuenta de Prime Video de Amazon. Si tienen una cuenta de Twitch, las pueden asociar o pueden crear una cuenta de Twitch que no les cuesta nada. La asocian y se suscriben a mi canal, que es twitch.tv diagonal churros y palomitas. Agradecimientos particularmente a Frankie Saban, L.F. Macías, Oriol Soto, Marcador 00, Pepe Ruilova, Fernando Alonso, Barbas Poéticas y El Mapache 17. Gracias a todos ustedes por apoyarnos. Desde ahí, nuevamente, a ustedes no les cuesta nada y a mí me echan la manita. Le quitan un par de dólares a Jeff Bezos para que no haga cohetes para irse al espacio y me los dan a mí. Y desde luego, agradecimientos a todos los Patreons y van a ver sus nombres a continuación. Y nos estaremos viendo en Churros y Palomitas con más recomendaciones del cine de Documenta. De hecho, también voy a estar transmitiendo después de esto algo al respecto. Y después se vienen episodios muy interesantes. Y bueno, ¡vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!